Para constatar avances en proyectos de obra para el desarrollo de infraestructura educativa, la alcaldesa Alma, Laura Amparán, llevó a cabo un recorrido de supervisión en la construcción de aulas, rehabilitación de techumbres y módulos sanitarios en diversos puntos del municipio, destacando que se cumplirá el programa proyectado en tiempo y forma. Ahorita estamos en un recorrido de obras, estamos verificando y estamos viendo que estamos cumpliendo en tiempo y forma los trabajos que se han realizado. La alcaldesa dijo que este gobierno no solo se comprometió a generar más y mejores acciones en beneficio de las familias altamirenses, también fue garantizada la calidad de obra, por lo que redoblarán el trabajo en todos los sectores programados para el ejercicio fiscal 2017. Se revisan, siempre están en comunicación y en contacto con el director de obra pública también, y que sea como debe de ser, una obra bien hecha, de calidad. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.